bolsa enter para empezar iniciando sesión a ver si jugando con con teclado y ratón como se me da vamos a probar knockout city chavales un juego que va a ser de pago pero en los 10 primeros días va a ser gratuito entonces un juego de a originals de éste es que electronic arts deja publicado y un juego de una empresa así pequeñita y nada vamos a darle un vistazo el rollo un balón prisionero parece ser noticias de knockout city coge la pelota corre hacia una pelota para recogerla lanza la pelota mantén pulsado botón izquierdo para cargar el tiro y suéltala para lanzar suelta botón izquierdo para lanzar atrapa la pelota pulsa botón derecho en el momento preciso para cerrar las pelotas que te la han vale esto hay que decir que está en casi todas las plataformas sting epic story origin ea desktop game pass está dentro del ea play por lo que podréis jugar dentro del game pass la radio pirata la radio pirata emisora lunar bueno 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 graficazos de leyenda esta el personaje tiene cuatro polígonos de las calles con el radio bot y accede a sus programas de entrenamiento específicos para la banda sonora en mis manos por lo menos está doblado al español y brindanos las mejores peleas de balón prisionero que knockout city haya visto jamás mucha suerte colega eso de poner los 10 días gratis para mí que va a ser una toña increíble te damos la bienvenida a la prueba gratuita de knockout city durante el evento de fiesta privada podrás disfrutar del acceso ilimitado imitar a tus amigos formar una cuadrilla con la que completar contratos y llevarte recompensas exclusivas no sé ya hasta qué punto sacarlo justo el día después del parche de warzone bueno vale me va a 240 fps voy a tener que limitarlo un poquillo si no puedes disfrutar la gráfica a ver escala de resolución podemos meterla a ver a 200 aplica y ya me bajarán los fps ok bien vale 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 o si no vamos a ver podemos poner 100 y subir todo alto sincronización vertical limitación de fps estaban limitados pero se ve que no no le da la gana de limitarnos bueno entonces tenemos nivel muy alto anti-aliasing desactivado en serio vale poco más hay que a ver 200 voy a aumentar un poco más la resolución para que me los baje un poco 140 así me vale entonces nos dice que coge una pelota y pulsa un botón izquierdo para lanzar cargamos cargamos solo hay una carga eh por lo que veo van a tomar por culo vale hay botón de correr el puntero es donde va a caer la pelota eh no es vale 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 entonces vamos a cambiar también las teclas las teclas las teclas para cambiar resignar controles va rodar q girar e vichibola alt esquivar control soltar pelota g amagar el tiro f vale 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 con control pucheas así con alt las tengo que hacerse una pelota está guay hay parapente mmm mmm esto que es parte de un misil tiene que ir igual vale 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 si saltas y le das a q es un doble salto entiendo y tuve directamente no explota la pelota no me llevas a ningún lado con el coche vale pulsan ah vale la rueda del ratón es para pedir la pelota ah y para pasársela entiendo un muñeco ahí tenemos al muñeco vamos pelota multi me autoapunta esto hostia pelota multi parece que autoapunta ya tenemos una granada ya tenemos una granada ah podiamos amagar con f no ah hacer como que tiramos hostia si señor la pelota multi entiendes son varias pelotas a la vez vale tiramela pásamela cabrón no me la pasa pásala a ver si apuntándole a ver si apuntándole me ha jugado a todas el cabrón pero vale ya estaría no entonces podemos personalizar el personaje granuja granuja solo te sirve para chulearte y no afecta en ningún modo la movilidad en el juego puedes creer tres granujas diferentes y cambiar de uno a otro cuando veas el trocar granujas en la parte inferior de la pantalla si quieres que te mire hay que destacar ujuu muy bien sin maquillaje ostia le pinta el labio si señor está hecho para para consolas eh para jugar con mando se nota saco se nota una barbaridad por lo menos el movimiento entre el menú sol está bien vale provocaciones y todas esas mierdas esto ya está no? si que no todos hola eeeh son todos los lugares hola 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 así vale mmm rango callejero ni zona cuadrilla personas de granujas fiesta privada fiesta privada fiesta privada que es? contratos de eventos como comprar fiesta privada el evento termina en nueve días contratos de eventos contratos para llevarte xp a montones solo puedes cumplir los contratos en juego callejero y en juego de liga y tendrás que terminar todos los partidos para conservar tus progresos comprueba todos los días si hay contratos nuevos con los que ponerte a prueba estos son los diarios recorre 100 metros como bichobola pero no entiendo que no vale aquí le eche el bichobola porque el espada valdrá el bichobola esquívalo vamos a jugar entonces juego callejero mira tú por dónde y repare las palomitas porque me da en la nariz esta pelea por hacer mato pelota bomba Etsa que sale en el medio entiendo es una prima de 3000 no me estas contando o el mismo con el mismo con la misma con la misma que no y Veron Ronda por equipos. Ronda 1. No, tío. Joder con la pelota de los cojones. Venga, tío. Guana, guana. La que está volado. La que está volado. Holy shit. La cuenca. 5-4. La, tío. Me ha quitado vida a mí, tío. ¿Pero qué es eso? ¿Cuánto me han quitado vida? La bomba, ¿entiendes? El fuego a mí, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, que no te enteras. Venga, que no te enteras. Bueno, bueno. Casi me dan. Está arriba, eh. Venga, venga. ¿Qué ha pasado? Venga, una kill. Nooo. Se lo van a cargar, se lo van a cargar. Tiene uno de vida. Tiene uno de vida. Holy shit. Como vemos las estadísticas, tío. No podemos verlas hasta el final. No podemos verlas hasta el final. Ahí va. Hemos un ataque hasta el final. De manera que debemos verlas hasta el final. No podemos verlas hasta el final. El equipo no lo tomas. No podemos verlas hasta el final. No podemos verlas hasta el final. Si, señor. Es un empate. ¡Oh! ¡Venga, tío! ¡Pero qué potra, tío! ¡Increíble, tío! Ya estaban ahí. Para zumbar. ¿En serio, tío? ¿Me has quitado las dos vidas, tío? ¡Con cojones me ha quitado las dos vidas! ¿A mí que me lo expliquen, tío? ¡Con cojones me ha quitado las dos vidas! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí. ¡Vamos a ver si me veo! ¡Vamos a pillar el dúo! ¡Hostia! ¡Es que me da, eh! ¿Dónde están estos perrillos? ¡Vámonos! ¡Todo tuyo! ¡No están pelotas aquí, eh! ¡Ahí! ¡No me fastidies, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí hay una! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡No! ¡Buena! ¿Dónde está la última pelotilla? ¡Aquí hay una! ¡Valen las roces blancas! ¡No! ¡Madre de... ¡Venga! ¡No! ¡No! Si perdemos es por mis... ¡Ven! ¡Ay, Dios! ¡Venga, que tiene muchos una vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, motherfucker! ¡Loto 9! ¡Gana dos guardianes por ganar el partido! Venga, 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 que no se diga, pobre shit, mierda, más pelatas, más pelatas, necesito más pelatas, alguna pelati, mira, ahora os vais a cagar. Ya, cuidado que explotas ahora, venga, tío, vale, dos coñas, vengo, coño, de mala suerte, me he quitado dos hormigas, eh, me he quitado dos hormigas, chachos. Y arriba hay uno, bueno, no he pillado una, tío. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Ay, cabrón, con la granada de... con la de explosivo. Bueno. Tómala. 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 Sí, señor. Tómala. Tómala. No te he pulsado nada para recuperar un revamp, sí señor. Sobida de nivel. Hostia, vaya careta. Vaya careta me han dado ahí. Sobida de nivel. Se la pone nivel a los grupos propios. Cagándole. Vale, resultados que no ves estadísticas. No he hecho muchos cabos. Pero he hecho remates, he hecho asistencias. Bueno, a ver, asistencias. Cabo con bichobola, dos. Y ellos ocho, ocho y seis, chaval. Con bichobola. Por eso me han matado de una toña antes. Joder. Sí señor, así me gusta. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Gangbang, gangbang. Y además eran los tres de un clan. Señor. Sí señor. Ni premather ni Letters. Origin. Knockout, knockout. No te dicen de qué... De qué... De qué son. Si son de Origin o si son de Steam o de la Play o lo que sé. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Así se va a llegar por aquí. Dror石. Gracias por ver el video.